La influencer Sheila Rojas viajó a Málaga en España y se reencontró con su hijo Antoñito días después de la celebración. Tal como había anunciado Antonio Pavón en el cumpleaños de su hijo, Sheila Rojas llegó desde México para pasar algunos días con Antoñito. A través de Instagram, Sheila compartió videos donde se la ve divirtiéndose con su hijo y Joey Sánchez, la prometida de Antonio Pavón. Creo que la única que grita soy yo, bromeó Sheila Rojas en un video donde se ve a los tres disfrutando en un juego mecánico. Hace unos días, Antoñito celebró su cumpleaños con su padre y Joey Sánchez y la pasaron genial. Sin embargo, Sheila no pudo llegar antes por temas laborales. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. para YouTube